Bienvenidos a las noticias de Última Hora en Venezuela. María Corina Machado agradeció a los 45 países que pidieron ante la ONU el fin de la represión en Venezuela. Los firmantes de la declaración solicitaron ante el Consejo de Derechos Humanos que el régimen de Maduro libere de forma incondicional e inmediata a los detenidos arbitrariamente. No olvides suscribirse a nuestro canal informativo, activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado e informado con lo que pasa a Última Hora. La líder opositora agradeció este martes al grupo de 45 países que pidieron ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que el régimen de la nación caribeña ponga fin a la ola de represión contra opositores y manifestantes que se están intensificando en todo el país. En nombre de todos los venezolanos, agradezco el firme apoyo de cada uno de ustedes encabezados por Argentina que alzaron su voz el día de hoy contra la represión y la violación a los derechos humanos en Venezuela durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos en la ONU. Asimismo, dijo que el pasado 28 de julio, en las elecciones presidenciales, los venezolanos decidieron su futuro y ese mandato será respetado. Nuestro camino sigue firme y nuestra lucha no se detiene. La unión del pueblo venezolano y el decidido apoyo internacional son determinantes para la construcción de un futuro en libertad y democracia. Lo invitamos rápidamente a que comparta también esta información para que muchas personas, para que toda la comunidad esté bien informada y bien enterada de lo que está sucediendo. Este martes, un grupo de 45 países miembros de la ONU pidieron ante el Consejo de Derechos Humanos de Venezuela que ponga fin a la ola de represión contra opositores políticos y manifestantes que se está intensificando en todo el país y libere de forma incondicional e inmediata a los detenidos arbitrariamente. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse. Gracias por estar acá y vamos con más información. Bueno, es decir, le están aplicando el destierro como se le aplicó Daniel Ortega a los expresos políticos que sacó de Nicaragua, los que sacó hace un tiempo y los que acaba de sacar rumbo a Guatemala, los primeros Estados Unidos y ahora Guatemala. A ver, casi que el paso que uno pudiera esperar, bueno, que también lo han comenzado a aplicar porque han anulado una cantidad de pasaportes. Pero uno piensa que ya hay quien lo ha propuesto en el Congreso madurista, es decir, anular la nacionalidad. Pero es que los atributos de la nacionalidad, Idaña, prácticamente te los quitan. Yo mismo soy víctima, yo no puedo sacar ningún documento venezolano, ni pasaporte, ni cédula. Yo no puedo acreditar en el mundo y el mundo, González, lo va a vivir ahora, no puede acreditar los atributos de la nacionalidad porque no tiene Estado que le proteja. El Estado que ahora asume esa protección es España temporalmente, pero el Estado original que debe protegerte siempre es el de tu nacionalidad. Y el de tu nacionalidad te está persiguiendo y no te va a otorgar documentos ni ninguno de los atributos de la nacionalidad, que es el ejercicio de tus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales dentro de tu territorio, al cual tampoco puedes entrar. Y tampoco vas a poder ir a una embajada ni a un consulado. Así que lo que hace Ortega, que lo saca por una resolución que es una barbarie, es una cosa primitiva, rupestre, realmente una cosa que no tiene parangón, es lo mismo que hace Maduro, solo que Maduro no saca la resolución. Pero de facto le quita la nacionalidad a la gente y hemos visto como miles de personas, millones de venezolanos andan por el mundo buscando otra nacionalidad que le proteja. Porque fíjate, ni siquiera tuvimos derecho a votar los que estamos fuera. No puedes sacar un pasaporte, no puedes ir a un consulado. ¿Quién te protege entonces? Otro estado. Y eso equivale esencialmente a la supresión de la nacionalidad, que también es inconstitucional. Nadie te puede suprimir la nacionalidad. Entonces Maduro suprime la nacionalidad y aplica destierro a través de Tarek William Saab, que es el ideólogo de alguna manera de toda esta barbaridad y que tiene que ser procesado definitivamente por la justicia penal internacional, porque ha cometido todos los crímenes que tiene el artículo 7 del Estatuto de Roma de lesa humanidad, los ha cometido Tarek William Saab. Sin embargo, con frecuencia señala, es decir, se sigue ufanando de ser un defensor de los derechos humanos, que no sé con qué cara lo hace ciertamente, porque él es el culpable del encarcelamiento, a ver, y de la represión y de darle, digamos, visos de legalidad a todo lo que ocurrió, sin contarlo de antes, a todo lo que ocurrió después del 28 de julio. A los adolescentes presos, que tanto nos llamaron la atención y que tú y yo discutimos ese tema y hablamos de lo que estaba pasando con los niños y adolescentes que fueron puestos presos. Es decir, ¿en qué se ha convertido Tarek William Saab? Mira, yo creo que le han aflorado todos los rasgos psicopáticos que tiene una persona. Realmente el narcisismo, ese tema de no sentir el dolor por el otro, no colocarse en sus zapatos, creerse además que está por encima del bien y el mal. Es decir, cuando tú analizas lo que desde el punto de vista de la criminología son los rasgos psicopáticos, Tarek William Saab es exactamente una persona con todos los rasgos psicopáticos e imagínate una persona con todos esos rasgos detentando el poder de la persecución penal. Fíjate que apenas se va al mundo González. No sale ninguna otra autoridad a decir nada que sea el fiscal general y se atribuye. Es decir, bueno, se cierra este ciclo y además lo dicen en términos, bueno, muy vastos, muy primitivos, como es su lenguaje, pero equiparándolo como una suerte de novela de primer capítulo, segundo capítulo, cuando realmente lo que es una tragedia nacional. El no reconocimiento de los derechos políticos constituye una tragedia nacional y él es copartícipe de esa situación, pero todo para que lo ratifiquen en el cargo, porque además fue ilegítimamente designado y está pujando en este momento para que lo ratifique la Asamblea Nacional, que desde enero empezó la discusión y nunca la ha terminado. Así que está tratando de hacer todos los méritos porque el cargo de carcelero le gusta. No embalde, y Dania, y esto hay que decirlo al mundo. Venezuela tiene dos mil personas presas por delitos de terrorismo. Es decir, es el país que más terroristas, digamos, si alguien no entendiera esta lógica, dice, Dios mío, hay dos mil terroristas presos. O sea, bueno, cuando los grupos terroristas cada día son más cerrados. Bueno, estas personas a que se le ha aplicado legislación antiterrorista son amas de casa, son adolescentes, son estudiantes universitarios, son activistas de derechos humanos, son periodistas. Es decir, todos los que tratan de realizar los derechos humanos, amplificarlos, todo lo que la Constitución dice tratar de darle cuerpo, son terroristas. O sea, que en Venezuela tratar de cumplir cabalmente la normativa y expresarla a viva voz constituye un acto de terrorismo. Y ese es el modelo de Estado mafioso que ellos pretenden imponer y acallar a toda fórmula de disidencia. Y por eso es importante decirlo y decirlo por estos medios. Y gracias a ti por la insistencia que haces permanentemente de traer estos temas para que el mundo entienda que en Venezuela es un terrorismo de Estado. Con algo importante, digamos, en todo esto, el Ministerio Público tendría que ser quien vele por el debido proceso. Y entonces a todo lo que ha señalado le sumamos las desapariciones forzadas porque la familia no sabe dónde están cuando detienen a alguien, porque les privan de una defensa privada, porque pasa un mes y más de un mes y no se sabe absolutamente nada de los presos políticos. Es decir, la esposa de Perkins Rocha no ha podido verlo, a Rocío Sanmiguel si acaso la puede ver su hija de vez en cuando. Siete meses tiene Rocío Sanmiguel sin defensa y sin acceso al expediente. Siete meses secuestrada sin ningún derecho. Es insólito. Es insólito. Y eso es hechura del Ministerio Público. Y ahora se le suma el defensor público nacional, que es Daniel Ramírez. Nada más en esta semana relevó de varios casos algunos defensores que osaron pedir la revisión de la medida de los presos por terrorismo. Gente enferma, gente que requiere medicación, con reconocimiento médico legal en la mano, pidieron que se le revisara la medida y se le diera una menos gravosa para sacarlos de prisión y los removió. Le dijo, usted no puede conocer más de esos casos. Es decir, ni siquiera la defensa pública puede hacer nada. Tiene unos defensores de confianza que son los esbirros y que están incorporados al proceso solamente para aparecer en la audiencia, pero no defender absolutamente ningún derecho, lo cual ya ha sido objeto más de una vez en caso de otros estados por parte de la Corte Interamericana. Ha sido señalado como una falta grave del Estado designar defensores públicos solamente para cumplir la formalidad. Y eso está pasando en Venezuela. Así que Daniel Ramírez también es responsable de estos crímenes que están ocurriendo. Bueno, tú lo has dicho, es una tragedia nacional el no reconocimiento de los derechos públicos. Como siempre, Zair, un gusto tenerte en el programa. Gracias por acompañarme. No, gracias a ti, Dania. Un gran abrazo. Igual para ti. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.